¿Y tú ya pagaste tus obligaciones? Estimado contribuyente, la Alcaldía de Arauca te invita a realizar el pago total de la obligación principal en Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio del 2017 y años anteriores, hasta el 21 de diciembre de 2018, y los intereses de mora y las sanciones actualizadas se reducirán en un 90%, ¡Sí! ¡En un 90%! Y si se produce el pago total de las obligaciones anteriormente mencionadas, después del 21 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, los intereses de mora y las sanciones actualizadas se reducirán en un 40%, ¡Sí! ¡En un 40%! Recuerda, la morosidad tiene solución y pagando nuestras obligaciones contribuimos al desarrollo y bienestar de nuestra ciudad. Porque en Arauca creemos y podemos. Benjamín Soca de Luis Hermeño, alcalde. Noticias La Lupa Araucana. El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. A través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana. Y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez. Transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Presentan las noticias Clare Guanare y Daniela Coronado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz viernes para todos. Terminamos la semana con la mejor energía y de esta manera saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. También a quienes nos ven por TV Satélite Canal 4. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael presentamos los titulares. Personera de Arauca denunció a algunos funcionarios del Hospital San Vicente de Arauca por negligentes. Deben ser más humanos con la comunidad. Contratista de la avenida Ola Llarrera cumplirá con la señalización para la población con discapacidad. Hasta el momento solo son especulaciones. Las metas de la administración municipal se están cumpliendo día a día. Los recursos de impuestos han aumentado en la capital araucana. Por daños en la obra en la vía Matapalito-El Caracol, la aseguradora devolvió 7.000 millones de pesos al departamento de Arauca. El próximo año se invertirán en este mismo eje vial. Los recursos del Sistema General de Regalías aumentarán para el municipio de Arauca. Pero para el próximo año no habrá más desahorro del FAED. Delincuentes tienen azotada a la comunidad del barrio San Luis. Hasta las rejillas y el cableado del internet no se salvan de los ladrones. Y la personera de Arauca denunció que algunos funcionarios del Hospital San Vicente de Arauca son negligentes a la hora de atender a la comunidad. El Ministerio Público seguirá apoyando a la comunidad que lo requiera. La personería del municipio de Arauca denunció que en el Hospital San Vicente de Arauca existen algunos funcionarios que son negligentes a la hora de realizar las respectivas remisiones. Días atrás un medio de comunicación radial me hizo una entrevista relacionada con unos usuarios que yo estoy apoyando para el traslado a otras ciudades de tercer nivel. En la entrevista pues yo dije que los funcionarios del Hospital San Vicente, algunos, debían ser más diligentes en el tema de las remisiones. Sobre todo el área de referencia y contrarreferencia, quién es que maneja la parte de las remisiones para el traslado. El funcionario pues se molestó porque yo dije que deberían ser un poco más diligentes. Ellos le manifiestan. Yo lo hago esto en petición de los usuarios del hospital y de yo misma siendo funcionaria pues en algunas oportunidades me he dado cuenta cuando uno va a solicitar un documento allá. La jefa del Ministerio Público del municipio de Arauca le hizo un llamado a los funcionarios del hospital para que sean más humanos. Es una petición muy respetuosa que yo les hice y les sigo haciendo, Carlos, que yo le decía al funcionario, yo hago mil cosas en un momento y no eso me impide decir a una persona, ahorita no estoy ocupada, ahora cuando me desocupe no me moleste, más tarde, o sea, no es la forma de yo expresarme hacia un usuario, porque si una persona llega a mi oficina yo no le puedo salir de una manera así, estoy ocupada, lo atiendo después, ¿no? Pues simplemente cinco minutos de yo irlo no se me va a desgastar el tiempo. Esa es la petición que hice y la seguiré haciendo. La personera de Arauca asiste al centro asistencial con el fin de ayudarle a la comunidad que lo necesita. Que yo voy allá es en coayuancia a estas remisiones. En una oportunidad días atrás había una señora amarrada en Medimás y yo iba pasando y me detuve y le consulté y me la presenté, me la llevé a mi oficina, hicimos el trámite. Ya en estos momentos el paciente se encuentra afortunadamente en una ciudad de tercer nivel. Asimismo estoy haciendo con el paciente del señor que viene proveniente de Cravo Norte. Lleva 15 días hospitalizado en espera de una remisión. Lo hemos realizado por muchas partes, hemos tramitado, las personerías de las ciudades capitales me han colaborado. El inconveniente de él ha sido que él entró con Fosiga y pues con Fosiga tienen las entidades un poquito de inconveniente. Tiene un problema con la EPS también, entonces le estamos solucionando primero esos problemas. También se ha solicitado a un juzgado para que agilice la remisión de una persona por parte de la nueva EPS. Les hemos solicitado a los juzgados unos requerimientos de una medida provisional para agilizar el proceso con la nueva EPS. Hace unos minutos atrás le acabé de oficiar a la nueva EPS para que me le ayudara a darle trámite y agilidad al proceso porque estamos parados realmente en eso. Ya me he ubicado la remisión del señor en otra ciudad. Como le digo los personeros me han colaborado en la ciudad de Cúcuta, en la ciudad de Yopal, en la ciudad de Cali me han colaborado también los personeros. Entonces yo me acerco a referencia y contra referencia a solicitar en oportunidad la historia clínica porque el paciente no la tiene. Si el familiar la tuviera me la entrega Carlos y es un llamado para no solamente el Hospital San Vicente, para muchas entidades que como Ministerio Público, como Personería yo solicito un documento. La ley 136 me faculta para que al personero se le entregue toda la documentación que se requiera para dar trámite a cualquier solicitud. Y el no proceder a esta solicitud acarrea falta disciplinaria. El artículo es muy claro y lo dice. Una de las misiones de la Personería de Arauca es defender a la comunidad de la capital araucana. Yo soy la defensora de la comunidad y como defensora de la comunidad, Carlos, inclusive hay casos que a mí no me llegan a la oficina. Yo los veo por las redes que ustedes lo colocan, por las redes sociales. Muy poco a veces veo redes sociales, les soy sincera, pero casi siempre que yo abro la página en la noche en mi casa, me entero de muchas noticias que yo no me entero en el día y automáticamente yo llamo. Como ustedes los de prensa siempre me buscan mucho para Personera, conocemos este caso en el hospital. Yo no puedo ser indiferente cuando una persona me hace un llamado. Créanme que lo tomo como mío porque yo siempre les digo a las personas, uno para entender al otro hay que ponerse en el lugar de ellos. Si yo entiendo a un familiar allá 14, 10 días de espera a una remisión, pues el paciente cada vez se empeora más. Y su condición pues también es muy crítica porque esto le acarrea gastos económicos. La Personera seguirá intercediendo por la comunidad ante el Hospital San Vicente de Arauca para que puedan obtener los servicios que lo requieran. Al parecer las aceras de la avenida Olaya Herrera contarán con señalización para las personas con discapacidad como lo exige la ley. Pero esto no está confirmado, hasta el momento solo son especulaciones por algunas personas. La Secretaría de Planeación Municipal de Arauca confirmó a Noticias La Lupa Araucana que el contratista de la avenida Olaya Herrera está cumpliendo con lo estipulado en el contrato. Bueno Carlos, yo creo que no hemos tenido inconveniente alguno. Nosotros cuando inició el proyecto hemos tratado de que la interventoría le exija al contratista el cumplimiento total del contrato, todos los ítems del contrato cumpliendo con la normatividad legal vigente y cumpliendo con todos los parámetros que exige este tipo de obras de urbanismo en todo el país. Según el Secretario de Planeación Municipal, donde se ha especulado es sobre la línea guía para la población con discapacidad. ¿Qué se ha especulado? Yo creo que más que un incumplimiento es desinformación o especulación. Nosotros hemos venido trabajando con los discapacitados visuales, donde yo tuve una reunión con ellos en octubre, donde se les reiteró que se iba a dar el cumplimiento de la línea guía con la tableta potáctil y también las alertas. Nosotros como supervisores del contrato lo que hemos hecho hoy en día es hacerle un seguimiento al cumplimiento del contrato, de los cuales el contratista dice que él va a cumplir con la normatividad legal vigente para discapacidad, que él va a instalar la línea guía cumpliendo con la normatividad legal para los discapacitados visuales. El funcionario manifestó que el contratista en los próximos días instalará el adhesivo que se utiliza para el espacio público. Estamos a la espera de que ellos inicien a instalar un adhesivo que se está utilizando hoy en día en espacios públicos, que lo están utilizando las grandes ciudades, que lo está utilizando Medellín, que es una de las líderes en espacio público en Colombia. Entonces nosotros aquí en Arauca queremos darle un proyecto, un realce a esta avenida y vamos a cumplir con la normatividad legal vigente en cuanto a la línea guía con la tableta potáctil y las alertas de toperones que exige el contrato y están establecidas dentro de él. Hasta el momento el contratista está cumpliendo con los ítems del contrato. No se puede decir ahorita que no, que ya estamos pegando la loseta y que no vamos a cumplir. Claro que sí vamos a cumplir, la obra no se va a recibir sin el cumplimiento de esta guía potáctil y de las alertas que exigen los discapacitados. El plazo de ejecución del contrato vence el próximo 20 de febrero del 2019. La ejecución de este contrato va hasta febrero, hasta 20 de febrero del 2019. O sea, nos quedan por lo menos dos meses, no hemos terminado, estamos en la ejecución del contrato. Usted sabe que todos los días nosotros tenemos para implementar las acciones necesarias y cumplir con la totalidad de los ítems contractuales. Hasta el momento solo son especulaciones por parte de algunas personas, pero la Administración Municipal socializó también con la población con discapacidad. Y la Administración Municipal realizó la rendición de cuentas del año 2018. El alcalde de la capital araucana aseguró que el recaudo por concepto de impuesto ha aumentado. La Administración Municipal realizó su rendición de cuentas en la capital araucana, como lo exige la ley. El alcalde aseguró que no le interesan las metas, sino de cumplirle a la comunidad. Estamos presentando un balance de toda la inversión, de todo el presupuesto de la vigencia del 2018, que había un presupuesto para 115 mil millones de pesos, en lo que tiene que ver el pago a la salud, que son casi 37 mil, el pago de funcionamientos al consejo, a la personería, a la Administración Municipal, y el resto, los contratos que hay, como el PAE, como el transporte escolar, como el adulto mayor, y lo que queda es para obras de inversión, en el cual hoy estamos dando un balance positivo de lo que hemos hecho. También Hacienda está presentando un balance que hemos mejorado los recaudos en el municipio de Arauca. Es la primera vez que hay una oficina de cobros coactivos en el municipio de Arauca, lo cual le da un resultado excelente a la Administración y sobre todo a la comunidad también, que le hemos hecho unos acuerdos para rebajar algunos intereses, algunas cosas, y la gente se ha acercado a pagarle al Fisco Municipal sus tributos. En la rendición de cuenta, el Burgomaestra aseguró que la Alcaldía de Arauca ha aumentado el recaudo en sus impuestos. Como alcalde estamos dando muestras, ustedes lo escucharon, que el recaudo está más de un 90% antes de finalizar el año, cosa que ninguna Administración lo había logrado antiguamente. Hoy tenemos unas finanzas de impuestos mucho más eficientes que en años anteriores, y la inversión también ha crecido bastante en el 2018. El cumplimiento de las metas de la Administración Municipal van arrojando positivamente para el municipio capital. El cumplimiento de metas va bien, no me gusta el cumplimiento de metas porque eso es como un exguince, mire, yo hice, ya yo cumplí. A mí lo que mejor me gusta, José Antonio, es la inversión social, estar con las comunidades, impactarlas de forma positiva, llevarles desarrollo, llevarles bienestar, y así se desborden las metas. Yo he sentido una crítica, por ejemplo, de algunos medios que me dicen, el alcalde está desbordado en vías, pero eso es lo que más necesita la gente para el desarrollo, tanto las vías rurales como las urbanas para la movilidad. Y es un sentimiento que nadie quiere unas vías en mal estado. Yo conseguí una malla vial bastante deteriorada en el casco urbano cuando recibí la Administración, y en la parte rural hoy tenemos mucha más movilidad en el municipio de Arauca, y venimos impactando, y voy a seguir impactando porque no me voy a dejar que me hagan mella con esto, porque yo presento unas alternativas de desarrollo y de bienestar a la comunidad que van en eso, en que la comunidad se sienta bien con las obras que está haciendo el municipio. La Administración Municipal viene trabajando con los líderes comunales del municipio de Arauca. Yo siempre he sido muy amigo de los presidentes de juntas, de los ediles, les guardo mucho respeto, ellos hacen un control comunitario, una veduría que debe ser así, y les he pedido en todas mis intervenciones que los presidentes de juntas, los ediles y los vedores son los llamados a verificar que todos los siten, que todas las obras se hagan según lo pactado en ese contrato, porque la inversión, como les dije ahí, debe ser con responsabilidad y con transparencia. Yo he sido un alcalde que les he mostrado ahí unos pliegos tipos a la comunidad, a los contratistas, y que los veedores se empoderen de que las obras se hagan bien dentro de sus comunidades, respetando el contrato, respetando los índices, los valores y las cantidades de obras. De otro lado, la Alcaldía de Arauca iniciará las novenas a partir de hoy en la plazoleta de la Administración Municipal. Vamos a una breve pausa de comerciales y en minutos retornamos con más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Amigos de Arauca, en compañía de mi esposa, de mis hijos, quiero en esta fecha tan especial, desearles que tengan mucha paz, amor y prosperidad en todos y cada uno de sus hogares. Queremos que Arauca siga por el sendero del progreso y que sigamos trabajando para poder construir una Arauca mejor. Feliz Navidad y Próspero Año Europeo. Feliz Navidad y Próspero Año Europeo. Seguimos trabajando por una Arauca mejor. Mi gente linda de Arauca, la invitación es pa' que se totiende la risa por primera vez, Don Gediondo, Dios mediante, este jueves 20 de diciembre, 8 de la noche, centro de convenciones, Los Libertadores. Allá nos vemos, pa' que se totiende la risa, la abuela pa'l que no vaya y estaremos con el gallo de la señorita Melina. ¡Piñorita Melina! Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro en el departamento de Arauca. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y la aseguradora La Confianza devolvió 7 mil millones de pesos por los siniestros de estabilidad que presentó la pavimentación de la vía Matapalito al Caracol. El próximo año se ejecutarán estos recursos. La aseguradora La Confianza hizo efectiva la póliza que amparaba el riesgo de la estabilidad de la obra en el Caracol y giró al departamento más de 7 mil millones de pesos. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, anunció a la comunidad del corregimiento del Caracol del municipio de Arauca que los recursos que logró recuperar la administración departamental por la declaración de la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra, mejoramiento y pavimentación de la vía Matapalito-Caracol por 7 mil 142 millones de pesos. Se mejorarán 1.76 kilómetros de carretable con un proceso licitatorio que será adjudicado a finales de la presente vigencia. El mandatario sostuvo que en febrero del presente año, la administración sesional adelantó el proceso sancionatorio que permitió que la aseguradora La Confianza S.A. que amparaba el riesgo de la estabilidad de la obra fijado en el contrato 299 del 2011 girara lo correspondiente al porcentaje establecido y que hoy esos recursos serán adjudicados para cumplirle a la comunidad del Caracol con las obras de pavimentación asfáltico del kilómetro 30 más 60 al kilómetro 31 más 800 metros cuatro obras de arte para el manejo de aguas lluvias, señalización vertical y horizontal atendiendo la solicitud adelantada por la comunidad. La Secretaría de Infraestructura Física, Yesenia Barriento, dijo que los retos que ha asumido en esta cartera y que hoy hace parte de los resultados que están generando desarrollo en esta región del país. Por último, sustuvo el mandatario Los Araucanos que los trabajos se adelantarán en lo que resta del 2019 y se espera que más de 1.200 personas se beneficien con la inversión a adelantar en uno de los sectores agropecuario y productivo más importantes del municipio de Arauca. Los recursos por el Sistema General de Regalías aumentaría el próximo año para el municipio de Arauca, pero Arauca no tendrá más recursos del desahorro del FAED. Para el Secretario de Hacienda Municipal, el próximo año aumentarían los recursos que ingresen por el Sistema Nacional de Regalías a la capital araucana. Mire, el gobierno, producto de la tasa de cambio y del buen precio que tuvo el barril, pues iba a tener unos recursos. Y a nosotros nos está diciendo que alrededor de un 60, 70% van a incrementar los recursos. Pero esos son los del Sistema General de Regalías. Entonces, si nosotros tenemos alrededor de 8.000 millones de pesos anuales, el 70% son 5.600 millones de pesos que podrían venir para el otro año. Entonces, de 7 estaríamos hablando de alrededor de unos 13.000 millones de pesos. Frente a 43.000 que estamos manejando del FAED, pues lógicamente los recursos para inversión bajan. Así digan de que se van a incrementar en un 60, 70%. El funcionario manifestó que por el Sistema Nacional de Regalías es que aumentan los ingresos porque el gobierno nacional así lo anunció. Del CGR, SGR, sí aumentar porque el gobierno lo dijo por tasa de cambio y precio de barril. Pero sí me preocupa algo. Cuando usted entra a la página de planeación nacional, hay una proyección de los ingresos del Sistema General de Regalías para los años siguientes. Pero ahora también hay un proyecto de ley donde está la ley de financiamiento, o sea, esa reforma tributaria. Y uno encuentra de que al departamento, a la gobernación, los recursos proyectados con la ley de financiamiento se le aumentan. Pero los recursos proyectados para el municipio de Arauca se le disminuyen. Esa es una situación preocupante para las finanzas del municipio. ¿Por qué razón? Porque a partir del 2020 no tenemos regalías de recursos del FAED. Y fuera de eso, en ese proyecto de ley que no le hemos puesto cuidado, se nos disminuye la proyección de recursos de regalías. Alrededor de un 2.000 millones de pesos anuales. El próximo año la Administración Municipal solo recibirá 8.000 millones de pesos por concepto de regalías. Es el último año que recibimos recursos del FAED, alrededor de 44.000 millones de pesos. Pero Sistema General de Regalías, que son los que se manejan por OCAI, que son las que van a permanecer a partir del 2020, estamos recibiendo alrededor de 8.000 millones, 7.000 millones. Con ese incremento recibiríamos alrededor de 14.000 millones de pesos. Pero en la ley de financiamiento la proyección es disminuirla al municipio. Eso es una preocupación a la cual la Administración y la comunidad y todos los gremios debemos pronunciarnos ante el Gobierno Nacional antes de que le den debate final al proyecto de ley de financiamiento. Ahora toca esperar si el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional. No se desconecten, vamos a una pequeña pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero virtual, La Lupa Araucana. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Saludo del diputado José Sierra. Que nuestros corazones se llenen de alegría, que las ilusiones regresen a nuestras vidas y que soñemos con un mejor mañana para las familias del Departamento de Arauca. El niño Jesús llegó a este mundo en un pesebre para enseñarnos que no hay nada más valioso que el amor y la compañía de nuestra familia. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Son los deseos del diputado José Sierra, su esposa Pamela Carrillo, sus hijos Natalia y Juan José. Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Yo, Daria Nazayli Rodríguez, invito a los niños, niñas y adolescentes a que esta Navidad la pasemos sin pólvora para que logremos una meta de cero quemados en Colombia. Un fuerte abrazo. Que viva Colombia y mi hermosa Arauca. El mejor regalo que podemos encontrar en el árbol de Navidad es ver a nuestras familias unidas y gozando de mucha salud y felicidad. Que la magia de la Navidad te llenen de paz y alegría. Una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2019, lleno de muchas bendiciones. Son los más sinceros deseos del concejal Jesús Daniel Rodríguez y familia. ¡Viva Colombia y mi hermosa Arauca! Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va Y Pago Express les desea feliz año y Navidad Es una empresa araucana de recaudo y mucho más Palotos y pagos confiables recibimos en el ar Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express Hernandarío Camacho, alcalde del municipio de Tame Cumpliendo con su programa de gobierno Tame, somos todos Delincuentes vienen hurtando las rejillas de alcantarillado fluvial y el cableado de internet en el barrio San Luis Ladrones llegan pidiendo agua en las viviendas y luego cometen sus fechorías Los habitantes del barrio San Luis no aguantan más con la delincuencia que se ha tomado este sector del municipio de Arauca Hasta las rejas de la alcantarillado pluvial no se salvan de los ladrones ¿Cómo le parece que estamos asustados con los venezolanos? Aquí la delincuencia común tenemos, yo tengo 50 años en este sector, a mí me conoce toda Arauca prácticamente Y en este sector teníamos todavía, el alcalde vive acá, tuvimos a Patotobal, ahora Piriche No le ponen atención porque si hay dos prostituyaderos todavía que faltan Y fuera de eso está el comercio, lo único que me dicen es que pagan impuestos Y nosotros también pagamos el impuesto previal, el impuesto lo pagamos también nosotros Y si no se hagan eso, esto aquí no se va a acabar el ladronimo La venta de despendios tampoco Entonces al Piriche le voy a decir, Piriche, usted como alcalde, ponga los ojos en su propio barrio y en todo Arauca Para algunos residentes de este barrio del municipio de Arauca, en algunos sectores se han presentado hasta muertos Ya se han visto muertos, matando con destornilladores, con de todo, martillos de todo, motosierras de todo Que esperamos a que acaben con Arauca entonces, porque la necesidad que ellos tienen Una cosa es una necesidad y otra cosa es que la gente también, he visto muchos venezolanos trabajando Son honestos, trabajan, limpian cunietas y de todo, pero no todos hacen igual Están esperando que uno tenga la puerta abierta para robarlo, atracarlo Algunas personas llegan a las casas pidiendo agua y luego cometen sus fechorías Le piden agüita, le piden agüita a uno El que me iba a robar, ya me robaron unas cantarillas acá de la base del cantarillado Lo que pasa es que a uno le piden agüita, a uno saca su agüita y se las da Yo tengo reja pero con candado Y se esperan que uno se entre para robarse las tapas Y espera que uno ve un papayazo para robarlo hasta uno Pero a mí, gracias a Dios, no me han robado las tapas de aquí a no, en toda la cuadra Usted ve huecos y huecos en toda la cuadra Los habitantes de este sector llaman a la policía cuando se presenta cualquier hurto Yo soy la que más llamo a la policía, creo que la policía ya me tiene más Pichada en ese teléfono Porque si yo veo un ladrón, me están atracando O veo un sospechoso de que está bregando a levantar las tapas O entrarse a una casa, yo los llamo Ellos acuden Pero cuando ellos acuden, ya ellos les han dado la vuelta y ya se han ido Tenemos un celador El celador que hace, pitar Él tiene que irse para otras cuadras Y mientras está yendo a otras cuadras, ellos aprovechan para hacer sus hechorías Tenemos mucha venezolana En los últimos días, los delincuentes han hurtado hasta el cableado del internet De los postes del barrio San Luis Y hasta aquí una nueva emisión de su noticiero virtual La Lu Paraucana Una vez más agradecemos a todos aquellos que se conectaron a través de nuestras redes sociales También por la señal de TV Satélite Canal 4 ¡Feliz noche para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!